Grupo Eclipse presenta Amlo y Vila inauguraron el Yetram y el Tren Maya el pasado viernes 15 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador inauguró no solo el Tren Maya, sino que también acompañó al gobernador Mauricio Vila Duzal en la inauguración del proyecto del Yetram en Mérida. Como se ha informado, se trata del nuevo sistema de transporte 100% eléctrico y único en su tipo en Latinoamérica, que se realiza por el gobierno de Yucatán. El Yetram unirá Mérida, Canacín, Yuman y 137 colonias, siendo también un medio de transporte complementario a las estaciones del Tren Maya. Luego de su apertura por parte de Andrés Manuel López Obrador y Vila Duzal, este viernes, el día sábado 16 de septiembre, también el Yetram comenzó operaciones en la ruta Plancha, Tella y Canacín. Pues como ya te lo dije en las noticias, ya llegó el famoso Yetram y el Tren Maya. Aquí la pregunta es, ¿ya tienes los boletos para que disfrutes de este transporte 100% ecológico y único en Latinoamérica? Ojalá que sí. Tómate una selfie y comparte tus fotos en las redes sociales. ¿En dónde estamos? Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Y recuerda, lunes 18 de diciembre del 2023, somos Eclipse Noticias y queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y tomes las mejores decisiones. Estamos en el Parque de Lermitas de Santa Isabel, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Somos único y pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo, donde se generan las noticias. Y como esta nota constructiva, también hay personas constructivas en el mundo y vamos a la siguiente persona constructiva con su acción poderosa. Doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, ¿quién es? El alcalde de Humán y ahí hay noticias. ¿Quieres saber qué? Hay un parque nuevo y te comparto los detalles ahora mismo. Dan inicio los trabajos de recuperación del Parque Ecológico de Humán. Ponen en marcha la rehabilitación del Parque Ecológico Kiwik ya en el municipio de Humán, un trabajo en equipo entre el ayuntamiento y la empresa Holcim, que brindará un espacio dedicado a las mascotas. El alcalde Gaspar Ventura continúa gestionando con la iniciativa privada para que estas gestiones sigan ayudando a los y las humanenses. Entre las principales labores que se realizarán están la colocación de luminarias, pintura, reforestación, colado de piso especial, entre otros. Lo que permitirá contar con instalaciones más seguras y accesibles para todas las familias humanenses. El presidente municipal de Humán, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, agradeció a las empresas del corredor industrial por sumarse para seguir contribuyendo a una mejor ciudad y contribuir al rescate de dicho espacio, que es uno de los principales pulmones verdes del municipio. Y seguimos con ambientes políticos y resulta que el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Viladozal, convoca para que Yucatán esté unido. ¿Quieres saber cómo? Te lo comparto ahora. Convoca el gobernador Mauricio Viladozal a estar unidos para que continúe la construcción del mejor Yucatán de todos los tiempos. Con un llamado de unidad y funcionar como un solo equipo, el gobernador Mauricio Viladozal convocó a mantenerse unidos como un solo para que la construcción del Yucatán del futuro continúe por buen rumbo, con crecimiento económico, seguridad, tranquilidad y oportunidades para las familias de Yucatán, acompañado del precandidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera Concha, y la precandidata del PAN a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, señalaron que estamos de pie en la lucha para conservar todo lo que tanto esfuerzo hemos logrado y no vamos a dar ni un paso atrás en la transformación de Yucatán. Tenemos el deseo y la convicción de servir a Mérida y a Yucatán para demostrar que el oasis que tenemos en el estado, a diferencia del país, lo podemos seguir teniendo. Estamos en el parque de la ermita de Santa Isabel, pero no estoy solo, estoy con mis amigos que se llaman... Amanda, Jessica, María, Gabriel. Cuatro personas que nos van a contestar a la pregunta, ¿qué vas a hacer este 24 de diciembre? ¿Empezamos contigo? La voy a pasar con mi familia y comiendo mucho. Eso, ¿qué vas a comer? Pasta, pavo, frijol, lo que sea. ¿Y tú, qué vas a hacer el 24? Voy a juntarme con mi familia, vamos a dormir juntos, creo que ver películas, le cantamos al divino niño, me he puesto a mi abuelito. ¿Pero qué eso vas a hacer? Hoy llego, hoy son las vacaciones. Correcto. Y comer mucho igual. Venga, vamos contigo, ¿qué vas a hacer el 24 de diciembre? Festejar mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Tú cumples el 24 de diciembre? Yes. Órale, muchas felicidades de antemano, que te la pases muy bien, doble festejo. Y contigo, ¿qué vas a hacer el 24? Pues lo mismo, voy a estar en mi familia y... ¿También cumples el 24 de diciembre, no? No, y la tragadera. Ah, eso. Bueno, cuatro, cuatro, cuatro ejemplos de lo que vas a hacer el 24 de diciembre. Aquí la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Comparte tus respuestas, estamos en Facebook como Eclipse Radio. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias, más cerca de ti. El gobierno del estado trae para ti el paseo navideño de las flores. Ahora, podrás visitar este recorrido de hermosas figuras navideñas de flores, también en el interior del estado, de 9 de la mañana a 10 de la noche y hasta el 6 de enero. En cuatro estaciones navideñas de las flores. Humán, a un costado de la iglesia San Francisco de Asís, desde el 11 de diciembre. Disfruta esta navidad como nunca antes. Visita con tu familia las estaciones del paseo navideño de las flores. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Hotel Los Aluces. Hotel Los Aluces. Sal Vince. Hotel Los Aluces. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Te comento, estamos en el parque de la ermita de Santa Isabel Aquí en la ciudad de la Blanca Mérida, Yucatán Te invito a que visites este parque, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche Para que leas un libro, una revista o por qué no Tomar como decimos nosotros los yucatecos, el fresco de la tarde o de la mañana En la tarde, más o menos por ahí de las 5 o 6 de la tarde Aquí se pone muy bonito el ambiente Pero también otra de las cosas, de las noticias que tenemos en Grupo Eclipse Son noticias que tienen que ver con el Yetram Porque descubrieron un camino de truque durante la construcción Te comparto los detalles ahora Hay un antiguo camino de traslado de truque en obras del Yetram Arqueólogos encontraron en el poniente de Mérida Un antiguo camino de truque que al parecer servía para transportar pequeños vagones Durante la construcción del Yetram Transporte que conectará a la ciudad con los municipios de Humán y Canacín Los arqueólogos Pedro Zuluc Balam, Martín Natael Vázquez Martín y Merri Valencia Brito Dieron a conocer los detalles que durante el séptimo simposium de cultura maya Que se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia El Inay, Yucatán En el marco de su 50 aniversario Los investigadores del Inay Realizaron más de 30 pozos de exploración En los que los tramos por donde pasarán los carriles Destinados para las tres rutas de dicho transporte Que conectará a la ciudad con los municipios conurbados El alcalde Warnell May Escobar en Quimbilá ¿Sabes qué hizo? Inauguró el árbol de la Navidad Con un detalle, con una fiesta muy especial Y te quiero compartir los detalles ahora mismo El alcalde Isamal Warnell May estuvo en el encendido del árbol de Navidad en Quimbilá Llegó Santa con muchos regalos, sorpresas para recibir la Navidad en Cuna del Bordado El alcalde Isamal Warnell May estuvo presente en el encendido del árbol de Navidad El cual fue un día lleno de sorpresas para los habitantes de Quimbilá Las sorpresas fue un hermoso festival navideño Con muchos regalos y un show navideño del Grinch También dijo que la alegría navideña de los niños Ilumina con risas y sueños Creando una atmósfera mágica llena de luz, esperanza y felicidad contagiosa 15 de diciembre El presidente Andrés Manuel López Obrador Califica este día como día histórico por la inauguración de un tramo del Tren Maya ¿Quieres saber los detalles? Te los comparto ahora mismo AMLO califica como día histórico por la inauguración del primer tramo del Tren Maya El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el 15 de diciembre como un día verdaderamente histórico Por la inauguración del primer tramo del Tren Maya que correrá de Campeche, Campeche a Cancún, Quintana Roo En las instalaciones de la estación San Francisco de la capital campechana Y acompañado por la gobernadora Laida Sanzores Por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional Así como por representantes de las empresas constructoras El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que no exagera Se asegura que no hay una obra de este tamaño en el mundo Y que se haya construido en un tiempo récord de cinco años Nos da mucho gusto estar aquí en Campeche En este día verdaderamente histórico Porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún Es una obra que en su totalidad comprende 1,554 kilómetros Vamos ahora a inaugurar este tramo a Cancún Luego Cancún-Palenque Y posteriormente desde Cancún a Chetumal Por el lado de la selva Los límites con Guatemala, Calakmul De nuevo Campeche a Escárcega y a Palenque Y se cierra todo el circuito de los 1,554 kilómetros del tren Ciudad capital del Panucho Canacín 8 de enero Fecha muy especial 8 de enero pero del 2024 ¿Por qué? Porque va a pasar algo definitivamente muy diferente Que es la inauguración ¿Quieres saber de qué? Te lo comparto ahora En enero inaugurarán el mercado de Canacín El próximo 8 de enero Se realizará la inauguración del nuevo mercado de Canacín Según informó el gobernador Mauricio Vila Quien destacó otras obras de mejora Que se han realizado en este municipio Como centros comunitarios Escuelas, centros de salud Nuevas calles Así como la llegada de los servicios de transporte Del Dietram y el Baive Hemos repavimentado 31 kilómetros de calles Además en 15 días va a estar listo el centro de salud de la cabecera Y a mediados del 2024 el de San José Tendrán servicio de ultrasonido gratuito Laboratorio, servicio dental y psicológico gratuito Del mismo modo indicó que de igual forma abrirán sus puertas Tres centros comunitarios Uno en el fraccionamiento Viva Otro en San Antonio Padua 3 Y uno más en la colonia Cuauhtémoc Los cuales contarán con canchas de fútbol 7 Cancha de usos múltiples Internet Cámaras de vigilancia Y parque Seguimos aquí entrevistando amigos En el parque de la ermita de Santa Isabel Y ahora nos toca estar con Josué Y mi amiga que se llama Daira Daira, Josué Les quiero hacer una pregunta ¿Qué van a hacer el 24 de diciembre? Platícanos La verdad pues Como cada año es ir a misa Correcto Es ir a misa en San Cristóbal Y terminando la misa es convivir en familia Tener un bello encuentro Porque siento que Navidad siempre es una fecha especial Para pasar tiempo con familia Que puede ser que no ves desde hace mucho O familia que es cercana pero no la ves Entonces siento que es un momento para acercarnos a ella Convivir Y para festejar igual el nacimiento de Jesús Muy bien Ahora lo mismo para ti ¿Qué vas a hacer el 24? Platícanos De igual manera como dice mi amigo Josué Primero voy a ir a misa A San Martín Ok Después voy a ir a casa de mis abuelos Voy a verlos un rato Darles un pequeño obsequio Y después me voy a ir a mi casa Para convivir con toda mi familia Y mi novio Perfecto Bueno Pues ya tienen varios planes Así que la pregunta es ¿Tú qué vas a hacer el 24? Comparte tus respuestas Estamos en Eclipse Noticias En Facebook estamos como Eclipse Radio Quédate con nosotros Vamos a un corte comercial Hotel Los Aluces ¡Suscríbete! 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 Vivo un viaje placentero En Vérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort La Hatch de las noticias Aquí en Eclipse Noticias Más cerca de ti Y esta tiene que ver con Vladimir Putin Y la situación que hay en Gaza Adelante con los detalles Putin sostiene que la situación en Gaza Es una catástrofe Y asegura que nada parecido ocurre en Ucrania El presidente de Rusia Vladimir Putin Calificó este jueves Como una catástrofe La situación de la franja de Gaza Y negó que el nivel de destrucción ahí Tenga alguna similitud Con lo que ocurre en Ucrania Lo que está sucediendo En la franja de Gaza Es una catástrofe Dijo Vladimir Putin En su rueda de prensa Del fin de año En cambio Agregó Todo el mundo puede apreciar La diferencia Entre la operación militar especial Rusa En Ucrania Y lo que ocurre en Gaza Nada parecido Sucede en Ucrania Suprayó Parque de la Hermita de Santa Isabel Aquí en la Blanca Mérida Lunes 18 de diciembre del 2023 Iniciamos la semana con el pie derecho Ahora sí ya puedes tomar las mejores decisiones Recuerda Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana En Eclipse Noticias Y tenemos que decir Gracias Gracias por darnos la oportunidad De entrar a tu dispositivo móvil Para que tome las mejores decisiones Y desde este parque Queremos compartirte La frase diamante Que en esta ocasión Es la siguiente Todo logro en esta vida Comienza con una palabra ¿Sabes cuál es? Deseo Desea que las cosas Pasen en tu vida En la vida real Para que esos objetivos Se puedan cumplir Y este 31 de diciembre Esas uvas Se transformen En objetivos reales Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Más cerca de ti Y muchas gracias A nombre de todo Grupo Eclipse Más cerca de ti